Bienvenidos a la sesión de historia del día de hoy. Ya está aquí con nosotros el profesor Víctor Pérez para poder comenzar. Hola, ¿qué tal María? Hola, ¿qué tal en casa chicos, chicas? Vamos a dar inicio a una sesión más de historia, ¿qué te parece? Sí, perfecto, pero antes, ya después de que guardamos nuestro cubrebocas, vamos con un ajo listo para lavar nuestras manos. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele, así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. Atención, atención. A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ahora sí, con las manos perfectamente limpias, profesor, ¿de qué se va a tratar nuestra sesión de hoy? Bueno, vamos a hacer un recuento también de lo que vimos en la sesión anterior. Si recordarás, en la sesión anterior nos enfocamos principalmente a revisar las características de los primeros sistemas de escritura y las civilizaciones que lo desarrollaron, que fue la mesopotámica, la egipcia y la griega. Así es. Pero también nos tenemos en el aspecto cultural a Mesoamérica, que también aquí se desarrollaron diversos sistemas de escritura complejos, los cuyos, cuyos características vamos a revisar en esta sesión. ¡Perfecto! Muy bien. Los mayas fueron la herencia de la cultura homeca y fueron una de las primeras culturas que aquí en Mesoamérica, prácticamente en el México precolombino, que desarrollaron un sistema de escritura muy complejo, que databa principalmente para la gente de un alto nivel jerárquico. Lo que ellos decían que la escritura que ellos habían desarrollado era prácticamente algo sagrado, una comunicación sagrada entre ellos y con sus dioses. Prácticamente por eso nada más estaba ubicada para la gente que tenía un rango social elevado y no todos se dedicaban o podían realizar un tipo de escritura. Los tipos de escritura que desarrollaron los mayas fueron muy complejos y nos permitieron dejar también vestigio de lo que estaban realizando ellos. Ellos también daban conocimiento y escribían lo siguiente. Bueno, ¿dónde lo escribirían? Ellos ocupaban las piedras, ocupaban linteles, estelas, escalinatas y otra cosa muy importante, códices. Los códices. Algo muy importante que vamos a ver en esta sesión son los códices. Muy bien. Ok. Tenemos a los mayas que son heredos de la cultura olmeca y quienes inventaron un sistema de escritura muy complejo. En lo que actual conocemos como México se encontraba la América precolombina. Estos desarrollos de escritura surgieron en el año 250 antes de Cristo. Ellos hacían sus escrituras sobre piedras, dinteles, estelas y escalinatas. Y algo muy importante, en códices, en los códices. También la escritura maya es como la escritura egipcia. Tienen glifos, o sea que es una escritura jeroglífica también. Así es. Para lo consiguiente, te voy a pedir que me ayudes a dar el nombre de estos dos glifos que eran importantes para la cultura maya. Por supuesto. Vemos aquí que el primero son los logogramas, que son signos que representaban una palabra completa, es decir, tenían un significado por sí mismos. Así es. Y el segundo, que son los silabogramas, signos que eran la combinación de una consonante y una vocal, lo que producía fonemas y con ello, palabras. Así es. Con eso producíamos unas palabras. Son los glifos más importantes que contaba la cultura maya. Y ahora te invito a que veamos los siguientes videos sobre la cultura maya. ¿Qué dicen los mayas? Los escribas mayas dibujaban glifos para contar su historia. Los glifos a veces tienen figuras que son palabras completas. En la lengua de los antiguos mayas se le bajalam. Bajalam quiere decir jaguar. Bajalam, ¿por qué era tan importante el jaguar? Magia, magia está por ocurrir. La oscuridad se disipa. El poderoso jaguar va a surgir. Antes del amanecer. Al este, en la orilla de la tierra, surge de las profundidades el poderoso jaguar. Oh poderoso sol jaguar, largo es tu viaje. Viejo llegas a la orilla oeste de la tierra, apagándose el día ya está. Al Shivalva, ahora descenderás. Oh poderoso jaguar de la noche, las estrellas en tu piel se asoman. A las criaturas del Shivalva. Enfrentar deberás. Lucha, lucha valiente jaguar. Derrótalas. Te acechan. No te dejes atrapar. Huye, huye veloz jaguar que al lado oeste debes llegar. Trampas para atraparte colocan. Záfate de ellas, astuto jaguar. Dominas el día y la noche. Señor, eres en la luz y la oscuridad. Enorme es tu poder. Oh gran jaguar. Los mayas dicen bajlán, jaguar. ¿Qué dicen los mayas? Los escribas dibujaban glifos para contar su historia. ¿Qué nos dice este glifo? Tiene tres logogramas o dibujos. Guay, pat, ajín. Guay es un hoyo profundo, el abismo. Pat es la espalda de un hombre, el lomo. Y ajín es la cabeza de un cocodrilo. Aquí está la mandíbula con dientes, la nariz, y el ojo tiene un signo de estrella. Guay, pat, ajín. Se lee el cocodrilo del abismo en el lomo. ¿Y quién era ese cocodrilo tan importante? En un principio, en el rostro del cielo, todo estaba oscuro. Ahí vivían los nueve dioses de la noche, los animales de la oscuridad, y el dios superior, Yaxnag y Zambnag. También vivía un monstruo feroz con poderes del inframundo. Era el cocodrilo cósmico. Es mi turno. Este día seré yo el dios de la noche. No quiero ver más la noche. Necesito que se haga la luz. Deseo ser dios de los cielos. Gran dios Yaxnag y Zambnag. Dime qué puedo hacer. Una feroz batalla contra el cocodrilo cósmico tendrás que librar. Te daré poderes. Lucharé. Con la sangre del cocodrilo se formaron las estrellas. G1 se coronó gobernante del cosmos. El cocodrilo cósmico cayó al abismo y con su piel se formó en tierra. Lugar donde vivirán los hombres de esta era. Los mayas dicen Muay pat ajín. El cocodrilo del abismo en el lomo. Profesor, qué interesante. Para poder descifrar estos signos que mencionábamos en un inicio, es importante conocer la cosmogonía de los mayas. Aquí vamos a conocer todo eso. Y te das cuenta también que vimos una parte importante que tú mencionaste en un glifo. Los logogramas. Así es. Muy bien. Y vamos a continuar entonces con la siguiente parte de nuestro tema. Aquí nos indica que los mayas prácticamente no fueron los únicos en realizar un sistema de escritura complejo. También hubo otras civilizaciones mesoamericanas que pudieron realizar también complejos sistemas de escritura. Como son los mixtecas, mexicas, zapotecas y otomís, entre otros. Principalmente ellos realizaban su escritura en los llamados códices o libros manuscritos. En estos libros se escribía pintando. Así es como dejaban vestigios de lo que ellos estaban diciendo que era su cultura, sus creencias religiosas, culturales, políticas y dejaban vestigios a la historia de lo que estaban haciendo. Bueno, principalmente. Esto es lo que realizaban en los códices o libros manuscritos. Y ahora te invito a que veamos un video más todavía sobre lo que son los códices, para qué sirven los códices y cómo se leen los códices. Los libros indígenas son manuscritos realizados sobre un soporte flexible que contienen elementos de alguno de los sistemas de escritura nativa y desde el siglo pasado se han denominado con el nombre de códices. La palabra códice viene del término en latín códex, que significa libro manuscrito. Los elaboraban especialistas de tiempo completo, los escribas o pintores, quienes contaban con habilidades para pintar y con un conocimiento profundo de los sistemas de escritura, así como de la lengua. Esto les permitía escribir sobre cualquier tema que requiriera números, animales, hombres, dioses, regiones, historia, astronomía, poesía. Podían ser hombres o mujeres, que desde edad temprana eran instruidos en esta actividad. Tenían un papel muy importante dentro de la sociedad al encargarse de perpetuar el saber. En el centro de México llamaban a los escribas tlacuilos, palabra que proviene del verbo náhuatl tlacuiloa, que quiere decir escribir pintando. En el área maya se les llamaba ah tzib y ah uoch, términos que significan escriba y pintor, respectivamente. Tanto la posesión como el manejo de los códices en la época prehispánica estaban a cargo de los grandes señores y los sacerdotes, es decir, de la clase dirigente. Parte de su poder se sustentaba en el conocimiento que ellos controlaban, asentado en los libros. Había recintos especiales donde se resguardaban los códices que equivalían a las bibliotecas occidentales, construidos por instrucciones de los sacerdotes y señores. En el centro de México se llamaban amoshkali, término que se compone de las voces nahuas, amosh, libro, y kali, casa, es decir, casa de los libros. Cuando ocurrió la conquista española, la más famosa amoshkali del centro de México era la de Texcoco, tanto por la riqueza de ejemplares que resguardaba como por la variedad de asuntos que contenían sus libros. Los códices estaban clasificados en esas bibliotecas indígenas. Hoy, lamentablemente, solo se conservan 15 ejemplares de la época prehispánica y varios cientos de los siglos posteriores, los cuales han sido clasificados de diferentes formas atendiendo varios criterios. Por su formato, biombo, rollo, lámina, libro. Por su soporte, amate, tela, piel, papel europeo. Los códices cumplían con una función social de acuerdo a su temática. En ellos se plasmaron los conocimientos de los antiguos pueblos. Su contenido obedece a múltiples temas sobre sus creencias religiosas, sus rituales, historia y genealogía, alianzas, conocimientos geográficos y sistemas económicos, entre otros. Los códices calendárico-rituales tratan sobre cómputo del tiempo, cosmovisión, religión, mitos, cosmología y astronomía. Históricos. Relatan conquistas, migraciones, matrimonios, historia de las élites y sus actos políticos, militares y administrativos. Genealógicos. Narran desde un origen mítico la sucesión del linaje poderoso para justificar la herencia de los señoríos y las relaciones de parentesco entre las élites. Cartográficos. Detallan regiones, linderos de pueblos, de tierras, aspectos geográficos en general, nombres de lugares, cordilleras y caminos. Cartográficos históricos. Detallan territorios y linderos de una genealogía en particular o cómo se fundó la población en cuestión. Etnográficos. En ellos se hacen referencias sobre la vida cotidiana y costumbres de los indígenas. Los distintos códices se leían de diferentes maneras. De acuerdo con la tradición de escritura a la que pertenecían el contenido y el formato. Algunos códices, dicen los cronistas, se leían colocándolos en el piso encima de unos petates. Una vez colocados en esa posición, el escriba, el lector y los oyentes se situaban alrededor del manuscrito, quedando a la vista toda la información en el contenido. Los códices del centro de México se leían de izquierda a derecha y desplegándolos todos para su fácil lectura. Los códices mayas tienen un tamaño y un contenido semejante a nuestros libros y se leían en secciones una independiente de otra. Los glisfos por columnas dobles de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Los códices de Oaxaca se leían en forma de zig-zag inverso, es decir, iniciando en la parte extrema inferior del lado derecho, leyendo y relacionando las imágenes hacia arriba en cada una de las hojas por separado, cuadrantes. Los códices adivinatorios se leían conforme a la pregunta que se consultaba. Los mapas se leían de acuerdo con un orden interno, a partir del centro generalmente, el lugar de donde procedía el documento. En el caso de algunos códices prehispánicos, se pueden observar líneas rojas que dividen y guían el sentido de la lectura, o bien las huellas humanas que también guían el sentido de la lectura. En cambio, los códices coloniales se fueron transformando poco a poco hasta que estas líneas fueron desapareciendo y la lectura fue adquiriendo las características de lectura de libros europeos tal y como los conocemos ahora. Profesor, sin la ayuda de los códices no podríamos saber pero ni una cuarta parte de nuestro México antiguo. Así es, María. Profesor, yo sé que nos llegaron las preguntas de unos alumnos. Así es, como siempre nos hacen preguntas algunos alumnos y alumnas de sexto grado y vamos a dar continuidad a estas preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Qué te parece? Muy bien, pues vamos a hacerlo. La primera pregunta dice... ¿Qué hubiera pasado si el ser humano no hubiera inventado la escritura? Vamos a dar contestación a esta pregunta. ¿Seguro que en casa tu familia guarda recuerdos como fotografías, cartas o documentos que dan cuenta de los cambios que se han presentado a lo largo del tiempo? Lo mismo sucede con la escritura. Como ya hemos visto en la invención de la escritura, marca el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia. De no haber contado con registros como los códices, manuscritos o glifos, no podríamos tener evidencias de las formas de vida, creencias, ubicación, avances tecnológicos de nuestros antepasados. Y la siguiente pregunta... ¿Dónde puede encontrar más información sobre los sistemas de escritura desarrollados en Mesoamérica? ¿Y quieres leer la respuesta? Por supuesto. En cuanto te sea posible, puedes visitar los museos y zonas arqueológicas más cercanos a tu comunidad o consulta los recorridos virtuales que ofrece el INAH y seguro descubrirás cosas sorprendentes. Descubriremos cosas sorprendentes y cómo fue la escritura maya principal, cultura de Mesoamérica, así como otras civilizaciones también, y cómo fueron llevando ellos sus vestigios también guardados de alguna manera, o códices también representados en alguna parte. Vamos a dar una actividad a los alumnos y alumnas que nos están viendo en casa. Te voy a pedir que en tu cuaderno escribas las siguientes preguntas. ¿Están de acuerdo con que la escritura marque el fin de la prehistoria y el inicio de la historia? ¿O qué creen que los historiadores le otorgan tanto valor a la escritura? Esas son las preguntas que te voy a dejar. Realices la actividad, te las muestras a tu maestro y le dirías qué te parecieron. ¿A tu maestro o a tu maestra? Muy bien. Espero las hayan anotado y si no, eventualmente podrán volver a revisar este contenido. Profesor Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Y así hemos terminado con la invención de la escritura y las primeras ciudades. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos hasta la próxima. Llegó el momento de movernos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa más. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho, ya ir. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Vamos a elevar nuestros talones sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexiona rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Aprende en la siguiente liga. Amén. 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 Atención, atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. 6. Listo. Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. 7. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. 7. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo el espacio y todo lo que aún había por descubrir. 7. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. 8. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. 9. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. 9. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca se voy a olvidar. 10. Los límites duro que logré primary elidad Renaissance 9. Los límites soloramente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar. 10. Sus deductibles de las fuertes de la cultura de museo. 11. Gente dentro de las fuertes de los besos y liberadasrenees.